Se jugó la penúltima jornada de este Grita por la Paz 2022. Hubo dos clásicos, el Tapatío y el Regio. Pero yo quiero saber cuál se les hizo más interesante. Escríbanos a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o déjenos ahí en la cajita su opinión. También Ana Galindo debutó en el Premundial con la Sub-17 y les vamos a platicar cómo les fue. No se muevan, que ya comenzamos. Vamos a abrir esta sección con el primer clásico, el clásico Tapatío. Atlas recibía a las Chivas Rayadas del Guadalajara, un partido que tuvo emociones desde el primer momento. Montoya, por la banda izquierda, se acercaba a la portería contraria mandando pase a Rubí Soto. Esta trató de meter el gol o mandar un centro, ahí sí ya no supimos qué quiso hacer, pero no salió ninguna de las dos. Alicia Cervantes, en la misma jugada que llegaba por el centro, trataba de terminar la jugada, pero a ninguna se les dio el gol. Por otra parte, al minuto siguiente, Atlas respondía a esta llegada peligrosa de Chivas en un centro que Fabiola Ibarra mandaba y Iturbide, que se encontraba rodeada de varias defensas del Guadalajara, ganaba la marcación y con un testarazo trataba de abrir el marcador, pero Blanca Félix, como bien sabemos que se está tratando de ganar otra vez la titularidad con las rojiblancas, detuvo este disparo. Así, varias llegadas tuvo tanto Chivas como las rojinegras, pero fue en el segundo tiempo donde Rubí Soto limpiaba la media cancha llevando el esférico fuera del área de las rojinegras, pero en el último toque, en ese último toque, perdía el esférico, pero Victoria Acevedo no desperdició el balón perdido y de un zapatazo mandaba el esférico a las redes. Así, fue como Chivas ganaba este clásico, que a decir verdad, Chivas lleva más clásicos ganados que Atlas, y bueno, ahorita ya está recuperando esa maternidad, que somos mujeres, que tiene ante las rojinegras. El último partido que tendrán las Chivas era ante las rayadas, y aquí se va a definir a las líderes absolutas de este Grita por la Paz 2022. Se jugó también este lunes el Pachuca América, donde Fútbol Sin Pendientes estuvo presente, y si quieren ver las fotos que nuestro fotógrafo estrella tomó, nos pueden visitar ahí en Instagram, Fútbol Sin Pendientes, o en nuestro Facebook, ahí tenemos una bonita galería de las fotos que se tomaron en este encuentro. América lo ganó con una goliza ante Pachuca, y no es de meritar el trabajo que está haciendo ahorita Pachuca. Es difícil, después de que su ex entrenador, Tabo Valdés, fuera sustituido, y ahora, bueno, las Tuzas tienen que acoplarse al nuevo juego que Juan Carlos Cacho está tratando de armar con las Tuzas, a una sola jornada que ya les queda para poder enfrentar esta liguilla decentemente. Este partido estuvo bastante difícil por la lluvia que cayó, entonces esto hizo que el pasto fuera más rápido, el balón más resbaladizo, tanto para las porteras como para las jugadoras. Y así lo vimos cuando Natalia Mauleón abría este marcador con un disparo que empezó desde la defensa de la América, pase largo, que llegó a los pies de Mauleón. Esta controló el esférico y cuando vio que la portera Stephanie Barras ya había salido, de sombrerito mandó a guardar el balón a las redes de las Tuzas. Así Mauleón festejaba el primer gol de la noche. Katy Martínez tuvo algunas llegadas bastante peligrosas, otras no tanto. La más visible, o la que más el público tuvo que tragarse el gol, fue cuando Katy Martínez lanzaba este disparo de sombrerito, donde terminó estrellándose el esférico en el travesaño. Al segundo tiempo, las jugadoras tanto de la América como de Pachuca llegaban repuestas para disputar el segundo tiempo. Y apenas pasaba el primer minuto cuando Camberos ya hacía el segundo, en un par de rebotes luego de que el balón quedara libre, en un intento de que Mauleón quería ser el segundo. Pero Mauleón terminó estampándose con la portera Ibarra, quien evitó el gol. Pero el esférico terminó en los pies de Camberos, que como estamos viendo no está desperdiciando ninguna pelota que le llegue a los pies. Y así fue como hizo el segundo de la noche. Después de que Charlene Corral también hiciera lo suyo y de la poca afición de Tuzas que se hizo presente viera este gran juego que tiene Charlene Corral, uno de sus más peligrosos remates de testarazo quedó en las manos de Macharelli desviando este esférico. Para el minuto 30 es como Sara Luber, que de hecho limpiaba la cancha mientras todas las jugadoras del Pachuca solo la veían correr con el esférico, ya en el último pase tratando de meter este esférico a las redes, pues una vez más Camberos aprovechaba este regalito que Luber le mandaba y hacía el 3 a 0. Ya para casi finalizar el partido, y como bien les decimos, con la lluvia y con el pasto mojado, el esférico resbaladizo, Nicol Hernández, quien había entrado de cambio, se chutó un disparo sin potencia, sin nada, pero a la arquera barrera se le resbaló de las manos y entre las piernas hacía el 4 a 0. Pachuca no bajó los brazos y a pesar de tener un marcador muy abultado en contra, trató siempre de buscar el gol aunque sea de la honra, pero este nunca llegó. Por otra parte, así América aseguró la cuarta posición de la tabla general de este Grita 2022. Y ahora sí toca hablar del partido más importante de todo el torneo de la Liga MX Femenina. Estamos hablando del Clásico Nacional, el Clásico Regio, Tigres Rayadas. Le duele a quien le duela. Un partido sin goles, pero como siempre con mucha polémica. Ambos equipos llegaban pues con toda esta emoción, con toda esta pasión que se vive, no solo de los equipos, también de la misma afición que se daba cita en el estadio BBVA. Estefany Mayor hizo lo suyo tratando de llegar a portería contraria, pero Alex Godínez, quien se ha catapultado como una de las mejores porteras de la Liga MX Femenina, detuvo todo disparo que Mayor le proporcionaba. También, deciré, Monsiváis hacía lo suyo correspondiente. Incluso Monsiváis llegó a crear un gol el cual fue anulado debido a que el esférico tomó una dirección muy rara donde el esférico abandonaba el campo. Un gol anulado, muy polémico, porque cuando sale el esférico lo hace por arriba, no por abajo. Entonces rara vez pasa estas cosas y es muy difícil tomar una decisión sobre si el esférico sale o no sale. Aquí el esférico sí salió, aunque las tomas que nos proporciona la televisora no son las mejores, sí se ve que el esférico hace una curva muy rara, que es lo que marca la árbitra abanderada y así se anula este gol. Deciré, Monsiváis no se había dado cuenta, entonces ella festejó con toda la afición de Rayas, ya después le dijeron, no, tranquila, está anulado. También Rebeca Bernal se hizo expulsar ya en los últimos minutos del partido, aunque Rayadas se había quedado con 10 jugadoras, no bajó los brazos y trató tanto de defender como de atacar, esperando que de un tiro milagroso Rayadas podía llevarse este clásico. Ninguno de los equipos logró meter gol, salvo el anulado por decir en Monsiváis. Hay saludos a mi amigo Iván Saavedra, que ya empezó ahí a despotricar todo lo que piensa de mis Rayadas. Solo les recuerdo que quienes hicieron primero el berrinche, fueron las Tigres ahí en aquella final cuando apagaron las luces. Entonces acá solo les regresamos esa hospitalidad que nos dieron tanto a la afición de Rayadas como a las jugadoras en aquella final en el volcán. 0 a 0, Rayadas sigue de líderes indiscutibles. La última jornada es contra Chivas, entonces aquí se va a definir si Rayadas se queda como líderes o comparte este liderato con las Chivas, aunque bueno, Rayadas pues tiene mayor número de goles a favor que las Chivas. Pero bueno, ahí estarían compartiendo este liderato si llegase a ganar las Chivas, Monterrey pierde. Si llegase a ganar Monterrey, bueno, claramente Rayadas líderes. Y bueno, antes de pasar a la última sección, dejé saco mis apuntes para decirles ahí más o menos cómo terminan estos últimos dos lugares para la fiesta grande. Y bueno, Toluca con 20 puntos, ahorita está en la séptima posición y Puma regresa después de haber abandonado esa octava posición tan deseada. Ahora regresa con 18 puntos. Los equipos que todavía tienen chance, que todavía en esta última jornada pueden llegar a colarse al séptimo o al octavo son Tijuana con 18, Cruz Azul con 18, Querétaro con 18 y Atlético de San Luis con 17. Claramente que para Atlético, Querétaro, Cruz Azul, para poder llegar a uno de esos lugares tendría que perder Toluca, Pumas y Tijuana, si uno de aquellos quisiera llegar al séptimo o al octavo lugar. Los siguientes partidos, que son los que más importa, aunque pues ya Rayadas, Chivas, Tigres, América, Pachuca y Atlas son los seis clasificados hasta el momento. Entonces, para la siguiente jornada, que ahora ya todo lo vuelve en clásico, es el clásico Atlético de San Luis contra Querétaro. Un partido interesante porque de ganar cualquiera de estos dos equipos podría colarse al séptimo o octavo lugar. Eso sí, si los otros equipos pierden, ¿no? También. Cruz Azul-Puebla, que Puebla pues ya está más que muerto, ya nada más es un partido de trámite, pero Cruz Azul todavía tiene vida. Toluca-Pumas, un partido muy reñido, porque igual Toluca y Pumas, quien gane, pues ya confirma su participación en la fiesta grande. Quien pierda, pone en riesgo su participación. Y si empata, bueno, Toluca estaría pasando a la siguiente, fase, mientras que Pumas, pues todavía dependería de los demás resultados de los equipos. Y por último, Tijuana-Juárez, que bueno, Juárez igual ya está más que muerto, pero este partido es muy importante para las Xolas, si quieren permanecer en el séptimo u octavo lugar de la tabla general y pasar a Liguilla. Así es como quedan estos últimos dos lugares de este Grita 2022. Y bueno, este 23 de abril, la selección nacional hizo su debut en el premundial, donde están tratando de ganar uno de los tres boletos que se están dando para el Mundial Sub-17. Son en total 20 selecciones que están buscando estos tres pases y así poder representar a su país en un Mundial. Ana Galindo, quien se encuentra al mando de esta selección, hizo su debut con una goliza que se parece a las que hizo la selección nacional con los anteriores equipos para el 25 de abril. Y bueno, si no lo vieron, pues no se sientan mal. Habían muchos partidos que se estaban jugando en ese momento, pero también México goleó a Panamá. Así es como Ana Galindo está tratando de hacer historia y es que no tiene una tarea fácil. Pues sabemos que cuando Mónica Vergara llevaba a esta selección, fueron subcampeonas perdiendo ante España. Esta es la ardua tarea que tiene que hacer Galindo para al menos igualar lo que ya había hecho Mónica Vergara con sus pupilas en ese momento con 17 años. Ojalá, ojalá de verdad podamos ver a Ana Galindo levantar pues esa copa o poder mostrarle al mundo que se ha ganado ese boleto al Mundial. Y bueno, también seguir y apoyar a estas pequeñas jovencitas que son el futuro del fútbol femenino. Y bueno, esto fue todo por hoy. Saludos a Iván Saavedra, es un gran amigo allá en Monterrey, que no, no te olvido amigo, no te olvido, de verdad, estás aquí en el corazón. Y a todos mis amiguitos de allá de Monterrey, esperamos regresar pronto, Fútbol Sin Pendientes, pero ahora ya con todo el equipo. Ustedes no dejen de escribirnos, de mandar sus mensajes, de compartir nuestros contenidos a nuestras redes sociales, Fútbol Sin Pendientes, Facebook, Instagram, y YouTube. Y en Twitter estamos como F Pendientes, ahí los escuchamos, queremos escuchar sus quejas, sus opiniones, todo. Nosotros nos vemos la siguiente semana en este subcanal favorito, Fútbol Sin Pendientes. Recuerden que el fútbol es sin pendientes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!